Los intentos diplomáticos de la comunidad internacional no han logrado detener la violencia en Siria. El Grupo de Acción sobre Siria acordó el sábado en Ginebra los principios de una transición en ese país con un gobierno que podría incluir a miembros del gabinete actual y de la oposición. Sin embargo, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Ergail Avrov, acusó el martes a ciertos países occidentales de tratar de desnaturalizar dicho acuerdo. Rusia, aliada tradicional de Siria, no participará en la conferencia de los Amigos del Pueblo Sirio el viernes en París, indicó este martes el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius. El Grupo de Amigos del Pueblo Sirio reúne más de un centenar de países árabes y occidentales, organizaciones internacionales y representantes de la oposición siria.